Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo hoy vengo con un menú, tres ideas de platos para formar un menú de navidad que es muy fácil, está delicioso y que os hará quedar genial con vuestros invitados así que si todavía no tenéis claro que queréis preparar pues para noche buena para la noche de noche vieja, fin de año, año nuevo, lo que sea queréis tener ideas de algún aperitivo sencillo pero delicioso un plato principal contundente pero fácil de hacer y un postre también muy sencillito pues hoy os traigo estas tres propuestas que os van a ser de mucha utilidad y espero que os gusten un montón, así que nada, si queréis ver cómo se preparan, acompáñadme bueno y vamos a empezar con los aperitivos, como veis tengo aquí tres cebollas las voy a pelar las tres y las voy a picar pero solo voy a utilizar dos para el aperitivo pero como voy a necesitar otra para el plato principal pues la voy dejando ya pelada y cortada entonces voy a cortar la cebolla así, como que os quede en tiritas y lo que voy a hacer es hacerla caramelizada, para esto voy a estar utilizando este aceite de coco virgen extra lo que voy a hacer es poner como dos tarritos que corresponderían a dos cucharaditas las voy a poner en una sartén y voy a dejar que se fundan entonces una vez lo tengamos fundido vamos a agregar la cebolla le vamos a poner también un poquitito de sal y pimienta negra y ahora lo que vamos a dejar es la cebolla con el aceite, la pimienta y la sal a fuego bajo yo lo tenía como al 5 aproximadamente durante unos 15-20 minutos o lo que necesite de tiempo hasta que veáis que se haya caramelizado por completo veréis que va reduciendo bastante, que va soltando bastante juguito y al final queda pues mucho más pequeñita, la verdad es que es bastante curioso y para los aperitivos vamos a estar utilizando también una placa de hojaldre yo la voy a estirar un poco más porque esta era congelada yo os recomiendo que utilicéis una fresca que dan mejor resultado pero bueno voy a coger un cortador y voy a hacer una forma redonda lo podéis hacer también en forma rectangular, cuadrada si no tenéis cortadores con un vaso lo podéis hacer perfectamente y yo voy a estar haciendo 8 aunque saldrían más si queréis que os salgan más como 12 pues utilizad pues eso, una cebollita más y ya está entonces ahora con un tenedor lo que voy a hacer es marcar el centro lo que voy a hacer es digamos como dejar un reborde, como un perfil sin pinchar para que la parte exterior digamos suba y la interior no entonces una vez lo tengo así voy a batir un huevo y voy a ir pincelando todo lo que es la base de hojaldre y ahora lo que voy a hacer es coger queso podríais utilizar brie, camembert, rulo de cabra yo voy a utilizar rulo de vaca porque es más suavecito y a mi no me gusta mucho el queso y voy a cortar unos circulitos que voy a poner en la parte que hemos pinchado de esta manera así cuando se hornee no se saldrá el queso o se saldrá menos luego a continuación voy a poner como una cucharadita de cebolla caramelizada encima que ya la tendríamos lista, ya veis que tiene una pinta espectacular y ya por último para darle un toque crujiente voy a poner unas nueces picaditas yo he utilizado unas 4 o 5 nueces, simplemente las he partido en trocitos y las he puesto encima y ahora esto lo vamos a llevar al horno que lo vamos a tener precalentado a 200 grados calor arriba y abajo y lo dejaremos unos 10-15 minutos o hasta que veamos que ya está listo el hojaldre y como veis quedan de muerte, esto está delicioso y si lo acompañáis pues eso de una tabla de embutidos o de alguna cosita más es un aperitivo perfecto bueno y vamos ahora con nuestro plato principal de este menú navideño fácil y económico lo primero que voy a hacer para hacer este lomo en su jugo con patatas es pelar y cortar las patatas yo voy a estar utilizando en esta receta una olla de cocción lenta, en este caso es la chup chup de Zecotec pero podéis utilizar la crock pot, podéis utilizar el horno directamente o sea realmente lo podéis hacer al horno sin ningún problema lo único es que yo lo voy a hacer en una cocción muy muy lenta entonces voy a cortar las patatas en unas rodajitas finas voy a untar lo que es la olla con un poco de aceite de oliva virgen extra y ahora pues eso, lo vamos a untar un poco con la mano para que quede bien distribuido y vamos a empezar haciendo una cama con las patatas las vamos a ir poniendo una al lado de la otra vamos a ir distribuyéndolas de esta manera y cuando tengamos toda la cama de patatas hecha lo que voy a hacer es ponerle sal y pimienta y bueno pues una vez lo tengamos así vamos a recuperar la cebolla y vamos a ponerla por encima ya veis que simplemente es una cebolla realmente tampoco hace falta tanta cantidad y bueno ahora una vez tenemos ya distribuida toda la cebolla voy a coger la pieza de carne que en mi caso es un lomo de cerdo es de un kilo y lo voy a posicionar de esta manera voy a dejar la piel hacia arriba esto es importante, de esta manera os va a quedar mejor y ya veréis que cocinándola así va a quedar súper tierna pero como os digo también la podéis hacer en el horno le voy a poner sal y pimienta de nuevo tened en cuenta que tampoco estamos utilizando tantos ingredientes así que es importante salpimentar bien y bueno ahora le voy a coger esta picada de ajo y perejil que he estado utilizando últimamente que me encanta voy a poner una cucharada y la voy a frotar como por la piel del lomo y ya por último voy a echar un chorrito de aceite de oliva virgen extra y voy a agregar también un chorrito de vino blanco que es muy mínimo ya sabéis que al cocinar a baja temperatura con este tipo de ollas no se acaba de evaporar el alcohol pero es tan poquito que simplemente de abrir un par de veces la tapa ya se evapora y ahora lo que voy a hacer es programarla a baja temperatura ya sabéis que estas ollas tienen alta y baja y la voy a poner durante 7 horas si lo hicieseis al horno no son tantas horas son unas cuantas horitas también os dejaré las indicaciones en la cajita de información pero en la olla lenta como va muy muy lenta a una temperatura muy muy baja lo vamos a tener 7 horas y va a quedar pues como estáis viendo en las imágenes espectacular o sea es una auténtica maravilla realmente queda súper tierna que os va a costar cortarla porque se os va a deshacer a lo mejor no es un corte tan bonito porque se deshace mucho pero es que está tan tierna y jugosa que vale muchísimo la pena así que nada una vez hayan pasado las 7 horas la voy a sacar de la olla voy a quitar un poco las patatas que se habían quedado debajo las voy a apartar y lo que voy a hacer es separar las patatas las iré poniendo en una fuente la cebolla la voy a poner en un bol que quizás esto es lo que nos va a dar más trabajo porque está todo ahora muy juntito pero bueno lo separo y voy a empezar cortando la carne la voy a cortar como en rodajitas aunque ya os digo que se os va a desmembrar bastante así que no os preocupéis si os quedan algunos trozos más pequeños iremos presentando la carne en la bandeja lo podéis poner así en una presentación un poco más rústica como estoy haciendo yo o lo podéis poner un poco más bonito pero a mí ya me gusta así y bueno ahora ya por último voy a coger la batidora y voy a coger todo el jugo que ha soltado la carne junto con la cebolla lo voy a triturar y esto será nuestra salsa ya veréis que queda súper bien es increíble porque realmente tampoco teníamos tanta cebolla y ha quedado un cuerpo pues eso genial en la salsa la verdad es que no le he tenido que añadir ningún espesante y ahora simplemente lo vamos a verter por encima de la carne y este es un plato que además podéis preparar el día anterior porque se conserva de maravilla así que ya veis que realmente aunque tarda mucho en hacerse porque lo hacemos a fuego pues muy bajo a muy baja temperatura se hace pues relativamente rápido porque la preparación es muy poca así que este sería mi plato principal y para preparar esta mousse tan fácil solo vamos a necesitar 200 ml de nata para montar 2 limones 350 gramos de leche condensada y adicionalmente podéis utilizar este lemon card de la marca Helios que le va a dar un toque delicioso vamos a empezar rallando lo que es el limón para conseguir la ralladura de limón y a continuación vamos a exprimir los 2 limones para conseguir los 100 ml de zumo de limón a continuación vamos a poner en un bol la leche condensada junto con la nata para montar es muy importante que la nata esté fría y vamos a añadir el zumo de limón y una vez tengamos los 3 ingredientes juntos lo vamos a batir con unas varillas eléctricas también podrían ser manuales pero os resultará muchísimo más fácil con las eléctricas y lo vamos a batir hasta que veamos que la nata monta un poco no hace falta que esté completamente firme simplemente que veamos que la mezcla va cogiendo como cuerpo y que nos queda bastante suave y una vez veamos que la mezcla ha cogido cuerpo y está así tan apetecible vamos a añadirle la ralladura de limón y lo vamos a acabar de mezclar bien para presentarlo lo voy a poner en estas copas tipo martini aunque podríais utilizar unos vasos normales o incluso ponerlo en unos boles lo que prefiráis yo voy a presentarlo ya como mousse simplemente lo tendríais que poner en estas copas pero sabed que si lo metéis en el congelador esta mezcla os serviría también como sorbete de limón o como helado de limón y una vez lo tengamos servido en la copa voy a ponerle el lemon card de Helios simplemente lo voy a poner por encima y lo voy a entremezclar un poco con lo que es la mousse para darle más intensidad de sabor y para decorar voy a hacer un rosetón de nata montada y voy a poner un trocito de limón para que quede aún más bonito y listo como veis no puede ser más fácil y rápido de hacer con solo 3 ingredientes y si queréis podéis utilizar también el lemon card de Helios que os lo recomiendo totalmente porque le da un sabor magnífico y con esta mousse terminamos ya este menú de navidad que es fácil, económico y espero que os haya gustado muchísimo ¡Felices fiestas! bueno pues espero que os haya gustado un montón mi propuesta de menú navideño si queréis que haga más de este tipo decídmelo en comentarios para que yo lo pueda saber igualmente estaremos subiendo más vídeos de recetas navideñas durante todo el mes de diciembre y pues nada ya sabéis que también me podéis seguir por mi cuenta de Instagram que por aquí os la dejo por si queréis ver más cositas que voy haciendo en estas fechas y recordad que si os ha gustado el vídeo le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos y bueno lo dicho pues que acabéis de pasar un feliz domingo felices fiestas un besito y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!